Quiero conocerte y volverte a ver Quiero conocerte y volverte a ver Quiero conocerte y volverte a ver Bailar así contigo hasta amanecer Quiero que me toques, quiero que me beses así Si tú no eres conmigo, tú sabrás vivir Vivir, 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 vivir ¿No te gustas? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.